Buenas tardes amigos, amigas, un placer saludarlos, su amigo Leo López. Quiero ofrecerles una pequeña historia, voy a hacer una pequeña narración de cómo surgió la canción Abilindo Grangenal. En el mes de agosto de 1970, con algunos meses, quizá algún año de estancia yo aquí en los Estados Unidos, empecé a sentir una tarde de agosto una tristeza, una melancolía por mi pueblo, por mi gente, por mi estado, por mi pueblo, el Grangenal. Una tristeza y una melancolía que pensé en plasmarlos, en escribir mis sentimientos y tomé un lápiz, una pluma y un papel y empecé a escribir. Y entre parte de esa tarde y parte de esa noche, surgió la letra de la canción Abilindo Grangenal, Abilindo Michoacán. Y hasta ahorita, pues por medio de las redes sociales, la han conocido más gente, más personas. En aquel tiempo que se grabó el disco, que grabé el disco, se vendieron cuatro o cinco mil copias, incluyendo dos mil cassettes, que en ese tiempo se usaban. Bueno, esta es la pequeña historia de la canción Abilindo Grangenal, que se los voy a ofrecer ahorita. Muchas gracias. Ojalá les guste o les siga gustando. Gracias. Muchas ganas. Muchas ganas. Muchas ganas de cantar. Esta canción le he compuesto a mi lindo Michoacán A ese lugar tan querido es mi lindo granjelar Ahí es donde yo he nacido, ahí es donde yo he nacido Lindo pueblito inmortal Y hoy que lejos yo me encuentro, ganas me dan de llorar De pensar en que no vuelva, de pensar en que no vuelva A mi lindo granjelar Diosito, quiero volver a mi lindo granjelar Recuerdo bien sus paisajes, recuerdo bien sus paisajes Donde me iba yo a pasear Recuerdo bien sus paisajes, el cerro de la encina Allí pase yo mi infancia, allí pase yo mi infancia Ahí aprendí a ser informal Y hoy que lejos yo me encuentro, ganas me dan de llorar De llorar, de pensar en que no vuelva A mi lindo Michoacán Recuerdo bien sus paisajes, recuerdo bien sus paisajes Recuerdo bien sus paisajes, recuerdo bien sus paisajes Donde me iba yo a pasear Recuerdo bien sus paisajes, el cerro de la encina Y hoy que lejos yo me encuentro, ganas me dan de llorar De pensar en que no vuelva, de pensar en que no vuelva A mi lindo granjelar Gracias Muchas gracias Dios los bendiga Cuídense Y siempre para adelante